... Un hip hop hecho en San Roque sonó con fervor para disfrute de los jóvenes de la localidad. Cinco promesas sanroqueñas de la música rap actuaron la noche del viernes en la Alameda de Alfonso XI... ...en el segundo de los conciertos que, con la organización del Instituto Municipal de Fiestas y Juventud... ...y el patrocinio de Cepsa, han pretendido dar a conocer a los vecinos del casco los nuevos valores locales de la música. Así, en la noche del jueves actuaron 16 artistas de copla y canción ligera. En concreto actuaron Satánico del Barrio, en Stand By, Dos Barrios, El Litro y Zone. Se trata de solistas y formaciones que se dedican al hip hop y que ya han actuado algunos en varias ocasiones... ...en los distintos Área Joven que se han celebrado en las diversas barriadas del municipio en los últimos años. Personas sin hormonas creen que música es el reggaetón, escucha bien mamón. Se testigo cuando digo que en tus letras no hay estilo, el palote siempre os da lo que promete. Soy quien manda en esta banda de miñatos con churretes. Anda, corre pa' tu casa y diles que me has conocido y que fumo plantas nobles que crecen cerca del río. No me rayes, deja que esta mierda escape, lo que digan los raperos me da igual, mi rap viene de la calle. Venga tío, déjate de tonterías, vengo siempre con más puertas y toda mi artillería. Tengo las artillas, vienes a darme el palo, soy como Sasuke, molo más cuando soy malo. Ten cuidado, vayan con precaución, el raper original contra el raper de montón. Soy el artista, el místico, el poeta, tu racista, típico y pureta. Soy el más artista anticlasista que hay aquí, el malabarito tista que se cree en sí. Vagabundo de este mundo, vagabundo de este mundo, vagabundo de este mundo. El hombre es el rival de hombres mundo, callejones vagabundo. Todo el mundo en el cielo y de la tierra, el que da es como tú y se destierra. Fue mi tierra, guerra, presidente de la Oquera, que el mismo nos queda.